hola qué tal bienvenidos a esta nueva etapa esta nueva aventura de este giro 1990 que estamos jugando a través del tour de france 2018 ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que es una forma de mantener viva bueno pues esos juegos que quedan caducos el 15 el 15 no se puede evitar así que creo que se tiene que quedar como está no pero en el 16 17 18 19 donde las ediciones si pueden ser realizadas bueno pues es una forma de mantener vivos esos juegos reviviendo pues años dorados del ciclismo no utilizamos bases de datos del pcm en este caso bueno pues en la base de datos creada por iván salinero de 1990 y la ajustamos la retocamos y bueno y nos dan resultados tan divertidos como este que estamos digamos viviendo y que ya llevamos unas cuantas carreras porque hemos hecho la clásica de san sebastián hemos hecho la vuelta al país vasco la vuelta españa ahora estamos con el giro y luego bueno pues realizaremos el tour de france bueno pues en la etapa de ayer con digamos una última parte de etapa bastante montañosa y en una carrera en la cual bueno pues charly motez no perdón rux fue el ganador de la etapa como hemos visto antes en la clasificación y entró bueno el grupo de los favoritos pues prácticamente acompañado al mismo tiempo de rux los que quedaron desplazados a 15 segundos fueron ducrot eduardo chozas y marino lejarreta bueno hoy nos vamos a la etapa 16 entre dobiaco y paso por doy 171 kilómetros y la etapa reina de este giro 1990 era la primera vez en la historia que se subió a paso por doy una etapa en la cual bueno pues tenían que ascender valparola gardena paso y gardena se la paso por doy bajaban de paso por doy y subían la marmolada y luego volvían otra vez a acceder a paso por doy una etapa durísima que de verdad hizo mella en el pelotón a partir de este año 1990 paso por doy fue una de las pruebas una de las etapas que se tuvo en cuenta en muchos de los giros realizados una etapa que fue ganada por charly motet que empleó 5 horas 29 minutos 24 segundos y acompañado de jani buño que entró en segunda posición con el mismo tiempo le siguieron franco chocholi a dos minutos 16 segundos marco jovanetti que entró con el mismo tiempo de chocholi mauricio bandelli entró a tres minutos 38 dimitri con lichef a cuatro ahí tenemos el corte de la etapa para que vean durísima dimitri con lichef decíamos entró a cuatro minutos seis segundos le siguió federico chave franco bona leonardo sierra el venezolano a cuatro minutos 59 segundos y vladimir pulnikov a cinco minutos exactos bueno la clasificación general después de esta etapa quedaba encabezada por jani buño seguido de charly motet marco jovanetti pasó a tercera posición federico chave en cuarta chocholi en quinta vladín pulnikov en sexta eduardo chochas en séptima marino lejarreta en octava pietro grumot en novena y maximiliano leggi en décima en un décima posición se encontraba el venezolano leonardo sierra bueno pues cómo vamos a afrontar esta etapa en primer lugar tenemos que pedirle disculpas si la música va a estar de fondo pero hemos tenido un pequeño problema con el sonido de del juego ha habido zonas en las que ha quedado con un ruido impresionante y hemos tenido que anular el sonido del juego porque sinceramente no era molesto de veras y hay una parte digamos casi la parte final en la cual bueno el sonido vuelve vuelve a estar bien no sabemos sinceramente que que ha sido lo que ha podido suceder o sea no sabemos que a que ha ocurrido pero sinceramente era un ruido bastante bastante molesto y prácticamente no se oía el sonido ambiente al público nada o sea así que bueno pues al final decidimos hacer esto bajar el sonido poner un poco de música de fondo para acompañar un poco los comentarios y que no sea tan hueco todo no bueno pues ya ven que logramos meter a stephen hox en la escapada y bueno vamos a pelear ese sprint no vamos a tener mucho problema para pasar en primer lugar llevaron los 20 puntos y bueno en principio la fuga se había dividido en varios grupos en este precisamente que iba en cabeza de carrera iban siete unidades ya ven que la cerraba máximo giroto luego entraba tomac leonardo sierra que venía con lindelberger su compañero de equipo del cell italia y bueno aquí ya prácticamente están todos unificados es una de las partes que que tiene sonido que están más o menos bien pero que todavía tiene ese un pelín de sonido molesto de fondo y hemos decidido dejar un poco la música luego ya se elimina bueno pues aquí estamos aconteciendo acometiendo perdón aconteciendo acometiendo el primer paso digamos también que esta es una de las etapas más duras que tenemos en el juego en este 2018 y por eso la hemos elegido la semejanza con lo que es la etapa real no existe o sea no hay tal pero si la dureza y digamos que bueno para simularla nos parecía la más correcta no una de las de las pretensiones que teníamos con los stephen hoss porque me van a decir eres un loco que haces tirando en un puerto cuando no es escalador vete a rueda intenté ir a rueda y bueno y vas a poder llegar más lejos es que las pretensiones que teníamos eran que la escapada llegase a tener tiempo pero una diferencia digamos importante o sea de 8 9 10 minutos para que el grupo del equipo de lemon bueno pues estaría tirando y tirando los zeta tomaso es como se llama verdaderamente el equipo de greg lemon empezaría a tirar para defender un poco la el mallota amarillo la posición de su líder en la general y bueno y de esa manera pues intentar que lleguen a lo que son los dos últimos puertos o por lo menos el último puerto sin gregarios o sea sin sin equipo sin gente que les pueda verdaderamente ayudar acá ya ven que marcamos un poco de ritmo fuerte porque veíamos que si íbamos a seguir al ritmo que que querían marcar nuestros compañeros de escapada pues no íbamos a hacer absolutamente nada o sea yo lo que quería es que la ventaja como he dicho y he mencionado pues que iría en aumento que era lo que íbamos a conseguir pues evidentemente un desgaste con stephen hoss tremendo puntuar también porque no decirlo en alguno de los pasos de montaña pero quizá no con no entrando en los primeros puestos porque va a ser imposible ya saben lo que hemos dicho muchas veces que stephen hoss no es un escalador puro si se defiende aquí ya ven que llevamos una ventaja pero bueno nada en cosa de un kilómetro ya nos pasan y y bueno una de las pretensiones estaba conseguida que era el acelerar el ritmo del pelotón acá bueno pues lo único que nos queda es seguir la rueda y decir bueno si podemos llevarnos cinco puntos seis puntos cuatro puntos pues bienvenidos sean no para lo que sea gran premio a la montaña ya saben que en esos puertos de categoría especial puntúan los los diez primeros aquí lo que veíamos es que había varios corredores que no hacían absolutamente ningún esfuerzo no tiraban del grupo y entre ellos estaban bueno pues los dos en italia leidelberger y también leonardo sierra este es un pequeño puerto una pequeña cota de tercera categoría en la bajada ya habíamos bueno pues habíamos cazado a los que se habían escapado por por delante a nuestros compañeros de escapada y aquí decimos dejarlos y bueno pues intentar puntuar por lo menos con estos dos puntitos y y bueno y lo mismo intentar marcar un ritmo también un poco más acelerado de lo que verdaderamente el pelotón ya va ya ven que la diferencia o sea del pelotón perdón mis compañeros de fuga ya ven que la diferencia con el pelotón era ya en estos momentos de 14 minutos o sea el grupo de lemon el equipo de lemon ya empezaba a tirar ya empezaba a preocuparse porque había gente pues muy bien ubicada en la general a 11 puntos a 11 minutos 10 minutos 12 13 minutos gente de la escapada me refiero ahora bueno pues ahí va bandelli con el mayor de la montaña que le pertenece a stephen hox pero bueno como lleva el de la regularidad el mayor pasa al segundo clasificado en la categoría en este caso bandelli un bandelli que como habíamos dicho mauricio bandelli había quedado en quinta posición en la etapa real los tiempos ya daban como señal de que de que la escapada podía podía ser buena ya ven ahí los tiempos ya ven que hay hay corredores que sobre todo pues bueno leonardo sierra el propio bandelli aquí ya ven quiénes son los que no tiraban verdad ya ven que leonardo sierra nada de nada y su compañero neidberg pues absolutamente nada también jarman tampoco no estaban haciendo absolutamente nada de desgaste seguíamos a rueda y siempre atentos a que en cualquier momento que bajasen el ritmo pues bueno pues aunque nosotros nos desfondásemos había que marcar un ritmo mucho más fuerte como digo ahí la ventaja ya con el con el pelotón empezaba a minorarse 12 minutos 57 yo no quería que bajaría de 10 bueno pues ahí está también Gershan Denys hombre perteneciente al Panasonic bueno pues lo que decíamos en cuanto bajaba un poco el ritmo ahí estábamos apretando y en el momento que apretamos pues ya ven que que se hacía o se producía lo que solemos conocer como la goma ¿no? esos pequeños tirones bueno pues llegamos a este punto de 5 kilómetros para coronar acá ya estamos a falta de 1 con 2 lo que nos pasó en el anterior puerto evidentemente ya estamos gastaditos fíjense como vamos con la energía pero aún así vamos marcando ritmo la idea es no desenganchar tampoco del grupo de cabeza pero a estas alturas de la carrera habíamos conseguido el objetivo ¿no? que era puntuar en ese paso intermedio el haber marcado un ritmo fuerte en la subida del primer puerto y de este segundo puerto también ya ven que Leonardo Sierra muy fresco totalmente fresco es el que menos ha tirado y el que menos ha trabajado pasa en primera posición seguido de Fede Chávez Tomansini Tomansini perdón en tercera posición Gerdjan Denisse en cuarta Jarman en quinta Niedelberger en sexta bueno ya ven que entramos en décima posición y nos llevamos dos puntos en total creo que fueron 5 del anterior más dos de este 7 bueno pues aquí ya vuelve el sonido ambiente y vamos a ir sacando la música nos vamos ya con Marino Lejarreta ya ven que el grupo de cabeza totalmente desgranado Tomansini iba en primera posición seguido de Denisse Vandelli estaba con otro grupo atrás de 5 unidades Máximo Girotto estaba por ahí también haciendo también la goma entre Hox y y el grupo de Vandelli Hox seguía manteniéndose ahí y bueno la diferencia era de 15 minutos 38 segundos en estos momentos faltaban 11 kilómetros para para la línea de meta y acá bueno pues intentamos marcar un ritmo un tanto fuerte y en las curvas pues bueno tomarlas bien cerradas para sacar por lo menos 3 o 4 segundos o ponernos de pie y acelerar un poquito y hacer que ellos también tengan que ponerse de pie y tengan que hacerse ese esfuerzo hay que decir que a estas alturas evidentemente el cansancio de Lemon ya se notaba y por qué digo esto Lemon a estas alturas de la carrera en este final ya hubiera lanzado algún ataque entonces evidentemente no iba muy bien de fuerza el resto tampoco Zaina tampoco ya ven que llega a la par y se queda Lemon tiene suficiente con estar ahí digamos chupando rueda Motet lo mismo por ahí vamos a aparecer a Fiñón del Gastorama y bueno aceleramos un poco el ritmo marcamos un poco más más fuerte vamos con energía tenemos geles ya ven que para tomar el ritmo que llevamos se tienen que poner en pie y tienen que esforzarse tomamos la curva bien cerradita cuando aparezcan ven aparecen ya de pie y gastando fuerza vamos a ver cómo está Stephen Hawking bueno va a ritmo bien le queda un poquito de gel creo que va a ser suficiente para poder llegar ya ven que 14-15 Jarman iba todavía en primera posición estamos tomando agua porque tenemos la garganta totalmente destrozada bueno ahí hay un ataque de moro anda así que por ahí también está motet chapuchi pero no vemos alemón no vemos el mallet amarillo empezamos ya a dar alcance bueno pues a algunos de los de los hombres que se habían quedado rezagados de esa fuga por delante teníamos a Conti a Pasera compañero de Gianni Buño al cual tampoco hemos visto en esos puestos de cabeza por ahí alante estaba también un Zaga Jean-Claude Bagot Stephen Hawking se guía por detrás de un grupo en el cual bueno un dúo en el cual iba bueno en Argentina y Máximo Girotto ya ven que seguimos con el ritmo hay que decir que yo ya veo que el lemon no está y bueno aprieto un poco el ritmo relajo un poco dejo que tienen los demás chapuchi ya le ha llegado un compañero yuponi se le ha llegado no le hemos alcanzado que era uno de los hombres que que bueno que estaba en la fuga verdad aquí damos alcance a Conti seguimos marcando el ritmo que nos interesa bueno y ganador de la etapa Leonardo Sierra uno de los hombres que que había estado reservando fuerzas lo habíamos visto que no tenía prácticamente ningún porcentaje marcado o sea no había tirado absolutamente nada más allá de la victoria por el segundo puerto de categoría especial y bueno y ha entrado con un muy buen tiempo Federico Chávez le sigue Gerjan Deniz está en tercera posición Tomasini en cuarta Jarman en quinta Lindenberger compañero del Sela Italia de Leonardo Sierra entra en sexta posición Vandelli lo hace en séptima Vandelli que había quedado en la vida real en quinta posición Leonardo Sierra en la vida real había quedado en novena posición y bueno ahí ya vemos que Stephen Hawes va totalmente gastado nos habíamos olvidado de chozas le damos el biberón chozas va ahí con con buño y con Lemon Stephen Hawes todavía no no ha llegado nosotros vamos a dar alcance a Pasera uno de los hombres de los compañeros de Gianni Buño en el Chato Das y Stephen Hawes que bueno parece ser va a entrar en décima posición no sé quién es o quiénes son los que acompañan a Stephen Hawes ahora lo veremos Girotto Stephen Hawes John Unzaga y Bagot bueno pues los cuatro con el mismo tiempo décimo puesto Stephen Hawes muy bien y bueno y ahí entramos en el puesto trece puesto décimo tercero para Marino Rejarreta Moro en el cuarto puesto bueno pues ahí está Stephen Hawes con el mayor verde decir que Federico Chávez que ha quedado segundo en la etapa entró en el en séptima posición en la vida real bueno pues hemos perdido el mayor de la montaña ahí lo tenemos Leonardo Sierra fíjese qué tiempo lo que ha sacado a Máximo Girotto 11 a Stephen Hawes 11.09 a John Unzaga 11.15 bueno pues Federico Chávez ha quedado 1.57 Juergen Deniz a 2.07 Tomasini a 2.07 seguido Jarman Niederberger un escarnio tremendo Bagot ha entrado a 11.15 Lejarreta a 12.36 Moro a 12.36 también al mismo tiempo 12.40 Pasera Giovannetti Yuponi Chapucci Motet Ducros Lasalle Chozas y Fiñón en el puesto 22 vamos a ver en qué puesto ha entrado Lemon y Buño Pulnikov en el puesto 23 Lemon está de forma la condición horrible bueno pues ya lo tienen prácticamente con el mismo tiempo Lemon y Buño pero los dos con la misma condición horrible los dos no es de extrañar que haya entrado en esas posiciones y si a esto le sumamos bueno pues que prácticamente Lemon se ha quedado sin equipo en ese último puerto pues bueno la general fíjense lo decíamos Leonardo Sierra menudo hachazo que ha pegado increíble increíble etapa 16 Lejarreta a 2.15 Tomasini a 2.30 Lemon a 3.24 El Chave a 4.05 Fiñón a 4.18 Gianni Buño a 5.20 Rux a 5.21 Marco Giovannetti a 5.22 Pulnikov Chozas bueno madre mía esto es lo bonito que tiene este juego cuando uno toca los stacks o sea ocurren cosas no sé es impresionante bueno pues la montaña evidentemente Vandelli en la regularidad Hawks que le saca cada vez más puntos a Tuyaparov en jóvenes Leonardo Sierra que le ha desbancado a Pulnikov la 11 sigue estando como número 1 en equipos y Stephen Hawks en la combatividad con un montón de 1.404 kilómetros una barbaridad gente espero que les haya gustado esto ha sido una auténtica gozada y que bonita esa clasificación la etapa de mañana imagínense lo que nos viene pórtense bien cuídense sean muy felices mañana nos vemos de vuelta chao chao chao